En esta ocasión vamos a plantear un problema de aplicación de los sistemas de ecuaciones lineales de 4x4 y vamos a resolverlo utilizando la calculadora Casio-Classwiz. Veamos entonces el enunciado del problema. Hallar la temperatura aproximada en los cuatro puntos interiores de la placa cuadrada. En este caso hacemos las siguientes consideraciones. Esta placa se encuentra perfectamente aislada, tanto por encima como por debajo, así que el único flujo de calor se presenta a través de la placa misma. También los puntos 1, 2, 3 y 4 localizados en la superficie de la placa se encuentran igualmente espaciados. También tenemos que en cada lado de la placa la temperatura permanece constante. En este lado es 80 grados Celsius, por acá tenemos 70 grados Celsius, acá 35 grados Celsius y en este lado 68 grados Fahrenheit. Entonces observamos una incompatibilidad en los datos de temperatura. Tenemos mayoría de grados Celsius y esta temperatura en grados Fahrenheit. Entonces vamos a convertir esta temperatura a grados Celsius utilizando la calculadora Casio-Classwiz. En ese caso hacemos lo siguiente. Oprimimos el botón Shift y después la tecla del número 8. Así ingresamos a la modalidad de conversiones. Nos movemos hacia abajo una, dos veces, hasta llegar a la opción de temperatura. Entonces oprimimos el botón 1 y vemos en pantalla las dos opciones. La número 1 es conversión de grados Fahrenheit a grados Celsius y la número 2 de grados Celsius a grados Fahrenheit. En este caso tenemos una temperatura en grados Fahrenheit para llevarla a grados Celsius. Entonces seleccionamos la opción 1. Vemos entonces allí en pantalla las unidades de temperatura. Corremos el cursor a la izquierda para que se sitúe aquí donde vamos a ingresar el número 68. Así tenemos 68 grados Fahrenheit. Oprimimos el botón igual y en pantalla tenemos 20. Quiere decir que 68 grados Fahrenheit equivalen a 20 grados Celsius. Una vez que tenemos todas las temperaturas en grados Celsius podemos comenzar con lo que nos pide el problema. Que es hallar la temperatura aproximada en estos cuatro puntos que se encuentran en la superficie de la placa e igualmente espaciados. La técnica que vamos a utilizar para estimar la temperatura en cada punto es promediar las temperaturas de los cuatro puntos circunvecinos. Me explico. Por ejemplo, podemos decir que acá tenemos el norte de la placa, acá el sur, acá tenemos el este y por acá el oeste. Entonces para el caso de la estimación de T1 hacemos lo siguiente. Miramos la temperatura que hay al norte, es decir, en este lado de la placa que es 80 grados Celsius. A eso le sumamos la temperatura que hay al sur, es decir, T3. Luego la temperatura que tenemos al este, que sería T2, más la temperatura que tenemos al oeste. Es decir, en este punto que se encuentra sobre este lado y cuya temperatura es constante e igual a 70 grados Celsius. Allí tenemos la suma de las temperaturas, pero como vamos a promediar, entonces dividimos por 4. Es el promedio o la media aritmética de las temperaturas en los cuatro puntos que rodean al punto 1. Este 4 que está dividiendo en el lado derecho, también podríamos tenerlo acá como denominador de toda esta suma. Entonces lo pasamos a multiplicar al lado izquierdo. Nos queda 4T1 igual a lo siguiente. Podemos organizar como T2 más T3 y podemos sumar 80 más 70, que nos da 150. Con esto ya podemos conformar la primera ecuación de nuestro problema. Sería la siguiente. 4T1, pasamos las letras, las incógnitas que tenemos a este lado, las llevamos al lado izquierdo. Entonces nos queda menos T2, también menos T3, y todo esto nos queda igualado con 150. Así tenemos entonces la primera ecuación de nuestro problema. Dejando siempre en el lado izquierdo las incógnitas, en este caso T1, T2, T3. Más adelante tendremos T4 y en el lado derecho los términos independientes, es decir, los números. Vamos ahora con la estimación de la temperatura en el punto 2. Entonces decimos T2 es igual a lo siguiente. Miramos la temperatura que hay al norte, sería en este punto, en el lado, cuya temperatura es 80. Más la temperatura al sur, sería la temperatura en el punto 4, T4. Luego al este, sería la temperatura en este punto, que pertenece a este lado, cuya temperatura es 35 grados Celsius. Y esto más la temperatura que tenemos al oeste, sería la temperatura en el punto 1, es decir, T1. Allí tenemos la suma de las temperaturas y como vamos a promediarlas, entonces dividimos por 4. Este número que está dividiendo en el lado derecho, lo pasamos a multiplicar al lado izquierdo. Nos queda 4T2 igual, acá organizamos esto como T1 más T4 y luego sumamos los números. 80 más 35 nos da 115. Y con esto ya podemos conformar la segunda ecuación para el problema. Nos queda de la siguiente manera. Comenzamos pasando el término que tiene T1, que está en el lado derecho, entonces llega al lado izquierdo con signo negativo. Nos quedaría menos T1. Después tenemos el término con T2, sería más 4T2. Luego el término que tiene T4 lo pasamos al lado izquierdo con signo negativo. Y todo esto nos queda igual al término independiente, que en este caso es 115. Vamos ahora con la estimación de temperatura para el punto 3. Entonces tenemos T3 igual a lo siguiente. Temperatura al norte sería la del punto 1, T1. Después la temperatura al sur sería la de este punto, que pertenece a este lado, y cuya temperatura es 20 grados Celsius. Luego la temperatura al este, que sería la del punto 4, es decir, T4. Y después la temperatura al oeste, es decir, la de este punto, que pertenece a este lado, y cuya temperatura es 70 grados Celsius. Allí tenemos la suma de temperaturas. Protegemos con paréntesis y dividimos por 4 para promediarlas. Pasamos a este número que está dividiendo en el lado derecho, acá al lado izquierdo, llega a multiplicar. Nos queda 4T3 igual a T1 más T4, y sumamos los términos independientes que vemos acá, 20 más 70, que nos da 90. Con eso podemos construir la ecuación número 3 para este problema. Comenzamos con el término que tiene T1, está en el lado derecho, entonces lo pasamos al lado izquierdo, llega con signo negativo. Después tenemos el término con T3, sería más 4T3. Luego, el término que tiene T4, acá lo tenemos en el lado derecho, llega al lado izquierdo con signo negativo. Y todo esto igual al término independiente, que en este caso es 90. Vamos ahora con la estimación de la temperatura en el punto 4. Entonces tenemos T4 igual a lo siguiente. Temperatura al norte, sería la del punto 2, es decir, T2, más temperatura al sur, sería la de este punto, que pertenece a este lado, donde la temperatura es 20 grados Celsius. Después, la temperatura al oeste, sería la de este punto, que pertenece a este lado, cuya temperatura es 35 grados Celsius, más la temperatura al oeste, que sería la del punto 3, es decir, T3. Y todo esto vamos a dividirlo entre 4. Pasamos este número al lado izquierdo, llega a multiplicar, nos queda 4T4, igual a T2, más T3, y hacemos la suma de estas dos cantidades. Nos da 55. Y con esto construimos la cuarta ecuación para el problema. Entonces nos queda así. Así, comenzamos con el término que tiene T2, está en el lado derecho, entonces llega al lado izquierdo con signo negativo, menos T2. Después del término que tiene T3, hacemos lo mismo, llega al lado izquierdo con signo negativo. Nos encontramos con el término más 4T4. Y todo esto es igual al término independiente, que en este caso es 55. De esta manera, hemos construido un sistema de ecuaciones lineales de 4x4. Cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, que son las temperaturas en los puntos 1, 2, 3 y 4, que se encuentran igualmente espaciados sobre esta placa cuadrada. Entonces, vamos a resolver este sistema de ecuaciones lineales de 4x4 en la calculadora Casio Classquiz. Comenzamos oprimiendo el botón menú. Y en pantalla observamos unas figuras o íconos, que son los accesos directos a las distintas funciones de la calculadora. Nos movemos hacia abajo una, dos veces, y después una vez hacia la derecha, hasta llegar al ícono identificado con la letra A mayúscula. Es el que corresponde a las ecuaciones. Oprimimos el botón igual para ingresar allí. Vemos en pantalla dos opciones. La primera es la de los sistemas de ecuaciones lineales. La segunda, la de solución de ecuaciones polinómicas. En ese caso, seleccionamos la opción 1. Y la calculadora nos pregunta por el número de incógnitas para nuestro sistema de ecuaciones lineales. En ese caso, son cuatro. Entonces, de esa manera, ingresamos a una estructura similar a la que tenemos acá. Es decir, la de un sistema de ecuaciones lineales de 4 por 4. En esta calculadora, tenemos como incógnitas las letras X, Y, Z y T. Ellas hacen el papel de las incógnitas que tenemos acá. T1, T2, T3 y T4. Es decir, X hace el papel de T1, Y hace el papel de T2, Z hace el papel de T3 y T minúscula de la calculadora hace el papel de la temperatura 4 en nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, vamos a ingresar los valores para la primera ecuación. Comenzamos con el coeficiente de X o T1, que sería 4. Oprimimos igual, vamos con el coeficiente de Y, que acá sería T2, sería menos 1. Oprimimos igual, vamos con el coeficiente de Z, que acá sería T3, es decir, menos 1. Oprimimos igual, vamos con el coeficiente de T minúscula, que acá sería T4, pero no tenemos ese término. Entonces, ingresamos el valor 0. Oprimimos igual y vamos con el término independiente de la primera ecuación, que sería 150. Oprimimos igual. Vamos ahora con los valores de la segunda ecuación. Para T1, ingresamos menos 1. Oprimimos igual. Para T2, ingresamos el 4. Oprimimos igual. T3 no está presente en esa ecuación, entonces ingresamos el 0. Vamos ahora con T4. Su coeficiente es menos 1. Y ahora el término independiente, que sería 115. Oprimimos igual. Vamos ahora con los valores de la tercera ecuación. Para T1, sería menos 1. Oprimimos igual. T2 no está presente en esa ecuación. Ingresamos el 0. Oprimimos igual. Vamos ahora con T3. Su coeficiente es 4. Oprimimos igual. Vamos ahora con el coeficiente de T4, que sería menos 1. Lo ingresamos. Oprimimos igual. Y el término independiente en la tercera ecuación, que es 90. Oprimimos igual. Vamos ahora con los valores de la cuarta ecuación. T1 no está presente en ella, entonces ingresamos el valor 0. Oprimimos igual. Vamos ahora con el coeficiente de T2, que sería menos 1. Oprimimos igual. Ahora, el coeficiente de T3, que sería menos 1. Oprimimos igual. Coeficiente de T4, que sería 4. Oprimimos igual. Y luego el término independiente en la cuarta ecuación, que sería 55. Y oprimimos igual. De esa manera, hemos alimentado la calculadora Casio Class Wiss, con los valores del sistema de ecuaciones lineales de 4 por 4. Ahora, oprimimos el botón igual, y tenemos el valor de la primera incógnita, x en la calculadora. Para nosotros sería T1. Entonces, nos aparece en pantalla 505 octavos. Si presionamos la tecla SD, convertimos esa fracción en número decimal. Sería 63,125. Recordemos que para esta calculadora, la coma representa la marca decimal. Oprimimos nuevamente el botón igual, y tenemos el valor de Y. Para nosotros sería T2, la temperatura en el punto 2. Nos da la fracción 435 octavos. Presionamos la tecla SD, y observamos el valor decimal, 54,375. Ahora, oprimimos el botón igual, y tenemos en pantalla el valor de Z. Para nosotros acá, sería T3, la temperatura en el punto 3. Nos da la fracción 385 octavos. Presionamos la tecla SD, y observamos el valor decimal, 48,125. Presionamos igual de nuevo, y tenemos en pantalla el valor de la cuarta incógnita, que sería T, para la calculadora. Acá para nosotros, sería la temperatura en el punto 4. Nos da la fracción 315 octavos. Presionamos el botón SD, y tenemos el valor decimal, 39,375. De esta manera, hemos resuelto este sistema de ecuaciones lineales de 4x4, y vemos que tiene solución única. Estas son las temperaturas aproximadas en estos puntos que se encuentran sobre la placa cuadrada. Ya para presentar la respuesta, podemos aproximar estos valores a una cifra decimal. Entonces, T1 nos quedaría como 63,1 en grados Celsius. T2 nos queda como 54,4 grados Celsius. T3 nos queda como 48,1 también en grados Celsius. Y finalmente, T4 nos queda como 39,4 en grados Celsius. De esta manera, terminamos este problema, que como vimos, se resolvió en la parte operativa, es decir, en la solución del sistema de ecuaciones lineales de 4x4, utilizando la calculadora Casio-Class-Wiz. Encuentra las calculadoras Casio-Class-Wiz en papelerías, todo en artes. Música 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 Música